¡Hola niños! ¿Cómo están? Soy Mr. Bell y en esta oportunidad les voy a explicar qué son los determinantes demostrativos. Es muy fácil. Por ejemplo, si yo tengo este lápiz cerca... ¡Ay, ay! No, no se muerde el lápiz. Si yo tengo este lápiz cerca, digo... ¡Este lápiz es mío! Pero, si yo me alejo un poco, digo... ¡Ese lápiz es mío! Y si me alejo mucho más, puedo decir... ¡Aquel lápiz es mío! Como pueden ver, es muy fácil y sencillo. Bueno, ahora les presento con ustedes a su profesor, Mr. Robert. ¡Recibámonos con un fuerte aplauso! ¡Bravo! Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Los saludo. Bueno, ese fue Mr. Bear, que les estaba explicando qué son los determinantes demostrativos. Muy divertido y gracioso, ¿cierto? Como ya les explicó Mr. Bear, simplemente usamos estas palabras para indicar qué tan cerca o qué tan lejos está un objeto. ¿Qué van a hacer esta semana? Esta semana ustedes van a realizar la página 140 y la 141 del libro de lenguaje, el libro amarillo. ¿Ok? Bien, aquí tenemos el título y aquí hay una instrucción que dice... ¡Observa la fotografía y responde! Veamos esta imagen. Aquí está mi tío. ¿Lo ven a mi tío? ¿Sí? Muy bien, mi tío que se llama Don Eulalio. Ahí está mi tío Don Eulalio. Y bueno, hay una pregunta, ¿no? Sobre Don Eulalio. ¿Qué dice? ¿De qué color es la camisa de ese agricultor? Miren, lo que vamos a hacer en estas preguntas es resaltar el determinante demostrativo. En este caso, el determinante demostrativo es ese. Ustedes pueden resaltarlo, pueden subrayarlo o pueden simplemente poner un círculo alrededor de esa palabra. Y bueno, en este espacio vamos a responder. Esa camisa es blanca. Podemos responder directo, como estamos viendo en el ejemplo. Hay otra pregunta. Entonces, igual que el ejemplo que les estoy mostrando, deben realizarla. Bien, vamos a la siguiente parte. Vamos a leer esta información. Entonces, lo determinante demostrativo. Cuando el señor justo dice estos pájaros, se refiere a unos pájaros que se encuentran cerca. ¿Ok? Vamos a elegir aquí nuestro resaltador. Ahí está, para que podamos leerlo mejor. ¿Sí? La palabra estos es un determinante demostrativo. Cuando el niño dice aquel, aquel, aquí tenemos aquel, aquel pájaro se refiere a un pájaro que se encuentra lejos. La palabra aquel es también un determinante demostrativo. Bien, como aquí podemos ver, aquí está el ejemplo. Por ejemplo, estos pájaros se comen los frutos y los pájaros están cerca. ¿Cierto? Por eso dice aquí, estos. Muy bien. Vamos al ejercicio número dos, donde simplemente vamos a leer lo que ya nos explicó Mr. Bear. Bueno, tenemos aquí algunos demostrativos. Los que indican cercanía, cuando el objeto está cerca, este, esta, estos, estas. Los que indican distancia media, ese, esa, esos, esas. Y los que indican lejanía, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Muy bien. Ahora vamos a realizar la página 41. Aquí dice, escribe un sustantivo, escribe un sustantivo del cuento detrás de cada determinante demostrativo. Bien, dice del cuento, pero yo les voy a permitir que ustedes escriban cualquier sustantivo. El que se les ocurra primero. ¿Qué es un sustantivo? Recordemos, un sustantivo puede ser una persona, puede ser un animal o puede ser una cosa. Por ejemplo, este lápiz, lápiz es un nombre o sustantivo. Por ejemplo, mi profesor, profesor es una persona, es un nombre o sustantivo. En este caso yo completé con el ejemplo de Mr. Bear que dice, este lápiz. Ustedes aquí completan con otro nombre o sustantivo. ¿Está bien? Sigamos. En el ejercicio 2 dice, subraya los determinantes demostrativos que hay en las siguientes oraciones. Dice un ejemplo para ustedes. Aquí dice, aquel bailarín llegó donde este espantapájaros. La palabra aquel es un demostrativo. Es un demostrativo. Bueno, entonces ustedes en todas las demás oraciones van a subrayar o resaltar el demostrativo. Luego, con esos demostrativos que subrayen en este espacio o en su cuaderno, van a escribir oraciones. No las mismas, diferentes. Aquí dice, aquel ave es hermosa. Yo escribí un ejemplo. Estoy usando aquel porque este fue el demostrativo que yo encontré en la primera oración. Entonces, con el mismo me invento otra oración. Aquel ave es hermosa. Entonces, ustedes pueden realizar sus oraciones en este espacio de su libro o en su cuaderno de lenguaje. Finalmente, aquí en el ejercicio 4 dice, marca con un check la respuesta correcta. Y tenemos una pregunta. ¿Qué dice la pregunta? La pregunta dice, ¿cómo te refieres a un campo que estás viendo en este momento? Cuando estás viendo un campo en este preciso momento. ¿Cómo te refieres? Este campo, ese campo o aquel campo. Simplemente pones la marca en el lugar correcto. ¿Sí? Y finalmente en la página 141 vamos a jugar, pero vamos a hacer esto en nuestra clase Zoom. No te lo pierdas que va a estar muy bueno. Entonces, para esta semana, como ya dije antes, van a hacer la página 140 y la 141. Y eso es todo para esta clase y esta lección. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao.